Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el gil Decidiste parar, nunca me podí imaginar con quién me iba a encontrar Una prima lejana, qué fuerte te pusiste, yo no sé qué comiste Ahora que te veo bien ya no me quiero bajar Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato Hasta cerca del faro, luego me dijiste que vos más ya lo traías y podías Si no me molestaba, ya que no somos primos Y que más ya nos trajimos, como los buenos amigos nos podemos desnudar Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las olas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Como disimular mi excitación, como bajarme el pantalón Para quedar como vos Así que problema no tenés para mostrar tu desnudez Se me para el corazón Te estás sintiendo sola, me llamas con las manos Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las olas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Hay algo que ya no puedo contener Me tiran suena y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener Caigo de tripa, no me va a dejar volar Me pregunta si hoy traigo mi fe Siempre quiere saber, aunque sea un poco más Si no me cuelgo, no me puedo poner A dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar Y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar Me sale el vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi fe Siempre quiere morder, aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás De qué manera me voy a destruir Si con amores o durmiendo el paladar Con la utopía la de sobrevivir Y que mi llanto termine siempre en el mar Me preguntan si hoy traigo mi red Siempre quiere romper, aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir Pero la vida me convence con bajar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás No es joda, sigo gritando Y esto no es joda, voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Y esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de los demás Eso no es joda, sigo gritando No es joda, sigo gritando No es joda, sigo gritando Cambio hoy lo que es costumbre Sin razones ni por qué Veo un mar de condiciones Impidiéndome volver Hay tanto aquí guardado Hoy seguiré esperando Hoy estaré a tu lado Aunque no lo veas Sigo aquí esperando Ya que vuelvas Hoy estaré a tu lado Aunque no lo veas Sigo aquí esperando Otra que vuelvas Cierro los ojos, me oculto De lo que no quiero ver Busco a oscuras lo pasado Cuando di el brazo a torcer Hay tanto aquí guardado Hoy seguiré esperando Yo estaré a tu lado Aunque no lo veas Sigo aquí esperando Loca que vuelvas Yo estaré a tu lado Aunque no lo veas Sigo aquí esperando Loca que vuelvas ¡Gracias!